Buenos días, mi nombre es Juliette Henao y empecé con The Day Trading Academy hace alrededor de dos o tres meses y la verdad ha sido una experiencia espectacular. Lo que más me gusta es el seguimiento que tengo con los profesores. Ellos están todo el tiempo en contacto conmigo, siempre aconsejándome, revisando mis trabajos, mis tareas. Entonces ha sido algo genial porque a pesar de que es online no me siento sola. Siempre he estado con ellos y también cuando vine al MTU también ha sido genial porque desde el primer momento siempre ha habido alguien conmigo aconsejándome, guiándome, dándome muchos consejos y también explicándome diferentes puntos de vista. Entonces desde que estoy estudiando aquí en MTU siento que he avanzado muchísimo porque obviamente es un entrenamiento militar y es todo el día 100% estudiando y aprendiendo desde todos los Master Traders y ellos son geniales, son siempre dispuestos a enseñarnos, a colaborarnos y entre todos pues aquí ha sido un ambiente muy bueno también porque pues uno aprende de mucha gente, de diferentes experiencias que los demás viven. Entonces uno no se siente solo sino que uno como que aprende de todo el mundo también y entonces ha sido genial, salgo muy contenta, salgo con muchas más experiencias y con muchas más herramientas para yo seguir trabajando yo sola en casa y desde donde quiera que esté puedo seguir siempre estudiando y eso es lo que más me gusta. Tengo acceso al material, tengo acceso a MTU, a The Day Trading Academy desde cualquier parte del mundo. Entonces estoy muy contenta, me voy muy contenta y sé que voy a seguir mucho mejor siempre y cuando esté pues en contacto con The Day Trading Academy. El día de hoy quería hablar sobre el primer secreto de ser un trader exitoso. Hay mucha información online, obviamente hay muchas compañías que ofrece el entrenamiento pero querías darles algunas...